El club de fans de Frozen y Baby Kids Party los invita este último domingo de enero a vivir la magia de Frozen en el musical en el Teatro de Santanita. Y no se olviden que a partir de ahora comenzamos con nuestra gira interdisciplinaria. Nos vemos. Chau, chau. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.